Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de 7 Deadly Sins Grand Cross y bienvenidos a un vídeo muy pero que muy especial, tenía muchísimas ganas de anunciar esto, tenía muchísimas ganas de retomar este maravilloso torneo que llevamos a cabo hace muchos meses ya, tanto mis madraderos como yo en básicamente este nuestro juego en 7 Deadly Sins Grand Cross y aquí volvemos gente, después de 3 meses, el último torneo fue el 4 de mayo no hemos tenido torneo en junio, no hemos tenido torneo en julio ni en agosto, pero volvemos ahora en octubre sí que es cierto que podríamos decir que en septiembre, pero bueno, vamos a tener que esperar un poquito más el domingo día 4 de octubre tenemos la vuelta de la Dorito Cup, Dorito Cup tercera edición para todos aquellos que no sepáis que es lo que es, es un torneo de PvP, insisto, organizado por mí y por mis moderadores a los cuales les doy muchísimas gracias, en el cual tenéis la opción de participar para llevaros bastantes premios y la gloria de ser el campeón del Doro ya sabéis el meme del Dorito donde surgió este maravilloso personaje al que le ha acabado cogiendo muchísimo cariño el Gangry Amore que bueno, al principio aparecía muchísimo en nuestros summons y por desgracia, la verdad es que lo he dejado de ver bastante pero bueno, me encantaría ver que alguien llega a participar con el Dorito sería un gran honor para mí y como os mencionaba, os voy a explicar en el vídeo de hoy cómo participar qué vais a tener que tener en cuenta para participar y cuándo va a ser la inscripción para el torneo os voy a avisar de que a partir de hoy vais a tener hasta el lunes para preparar vuestros equipos hoy os voy a presentar las normas y siempre y cuando cumpláis las normas vais a poder participar en el torneo insisto, tendréis premios tanto para los participantes como para la gente que venga a ver el torneo el torneo va a ser el domingo, insisto, día 4 de octubre en mi canal de Twitch en twitch.tv barra que hace sin y no dudes en dejar tu follow porque ahí es donde va a ocurrir la magia y posteriormente aquí a YouTube acabaremos subiendo los mejores momentos que estoy seguro que habrá cosas muy interesantes pero bueno gente, como os mencionaba vamos a recapitular un poquito las normas porque como sabréis no quiero hacer torneos de PvP estándar porque al fin y al cabo yo creo que sería muy aburrido quiero decir, si ahora hago un torneo de PvP todo el mundo va a jugar el Rast todo el mundo va a jugar o Perforación o Monored pero por norma general todo el maldito mundo va a jugar un Rast con Meliodas los Bain y ni muchísimo menos no nada más lejos de la realidad y es que Meliodas los Bain os adelanto desde ya que va a estar prácticamente siempre permabaneado de cualquier torneo PvP que organice yo porque si no, no va a tener ningún tipo de gracia y aparte para este torneo en particular tenemos normas bastante especiales así que sin más vamos para allá y vamos a recapitular las normas principales lo primero gente aquí tendríamos el Discord obviamente os voy a recomendar que me sigáis tanto en Twitch tanto en Discord, perdón tanto en Twitter como en Twitch además de meteros en el Discord que también lo tenéis en las primeras líneas de la descripción ¿por qué? porque en el Discord es donde os vais a tener que apuntar además de que todos aquellos que vayáis a participar en el torneo necesitaréis sí o sí entrar en el Discord no en este os daré otro aparte para que podáis meteros llegado el momento solo aquellos personas que sean seleccionadas para participar en el cual os deberéis meter para poder llevar a cabo el torneo así que sin más gente primero os voy a enseñar esta maravillosa imagen que me ha preparado Rasen en la cual encontramos las normas principales de esta Dorito Cup Dorito Cup tercera edición domingo 4 de octubre primera norma libre de pecado como os había mencionado Lost Bane iba a estar permabaneado y estábamos planteando también la opción de permabanear a Gouzer porque es una carta que prácticamente siempre incluso si no es un equipo excepto el equipo de perforación prácticamente siempre vamos a ver un Gouzer en nuestros equipos entonces estábamos dudando entre si banear a un personaje o a otro o incluso a los dos ya os digo que Lost Bane prácticamente siempre va a estar permabaneado pero hemos decidido que para esta Dorito Cup no os preocupéis para futuras Dorito Cup podréis usar a vuestros pecados pero para esta Dorito Cup no se pueden usar pecados no se pueden usar Scanors no se pueden usar Meliodas no se pueden usar Dianes ni nada por el estilo para los espabilados que me digan oye que hace pero es que por ejemplo en el Meliodas Lost Bane no pone pecado de no se que pone demonio Meliodas no somos tontos gente no se pueden utilizar Meliodas no se pueden utilizar absolutamente ningún pecado independientemente de si o no aparece el nombre pecado en su nombre creo que todos nosotros sabemos cuáles son esos personajes así que primera norma para preparar nuestros equipos tenemos que tener en cuenta que no podemos utilizar pecado si por si alguien tiene la duda cosa que creo que no será el caso Elizabeth no cuenta como pecado ¿vale? que hay mucha gente que parece ser que tiene esa duda así que lo aclaramos por otro lado un personaje de cada color mínimo ¿vale gente? obviamente creo que lo de mínimo sobra totalmente porque los equipos constan de cuatro unidades así que para empezar en la alineación inicial es decir los tres que salen al campo principalmente vamos a tener que llevar un personaje de cada color un personaje azul un personaje rojo y un personaje verde el cuarto podéis repetir el elemento sin ningún problema siempre y cuando cumpláis con la norma de que no puede ser un pecado así que perfecto simplemente tened en cuenta que en vuestra alineación inicial los tres primeros tienen que ser rojo verde y azul en el orden que vosotros decidáis y por último la última norma para esta Dorito Cup en vuestros equipos tiene que haber al menos un mandamiento hemos pensado si esta norma sería algo restrictiva pero ni muchísimo menos tenéis los mandamientos de la CoinShop los podéis comprar sin ningún tipo de problema así que yo creo que es una norma bastante asequible para todos los jugadores así que al menos en vuestro equipo debe haber un mandamiento podéis llevar más y en el caso de si por lo que sea se acaba repitiendo mucho una unidad veremos si acabamos modificando las normas o modificando los equipos así que como os mencionaba lo iremos viendo os voy a poner el ejemplo de un equipo que sería totalmente válido y sería nada más y nada menos que este como estáis viendo por aquí no hay ningún pecado hay un mandamiento que es en este caso Galant y llevamos tres personajes que bueno pueden ser cuales nosotros queramos siempre y cuando no sea ningún mandamiento yo he puesto Valenti del elemento verde yo he puesto Arturo del elemento rojo y tenemos como veis por aquí en la alineación inicial uno de cada color esto no valdría esto tampoco valdría porque tenemos dos verdes en la alineación inicial como os mencionaba los tres personajes que salen al campo en primera instancia tienen que ser uno de cada color así que tiene que ser esta la alineación por narices obviamente podríamos quitar a Valenti y poner a Eren eso ya es decisión vuestra y el equipo no tiene por qué ser este obviamente lo he montado con las primeras cartas que he encontrado por ahí así que vosotros tendréis que decidir cuáles son los equipos que vais a montar como mencionaba este sería un ejemplo de equipo podéis hacer el que vosotros queráis pero lo que os voy a mostrar por aquí es básicamente el resto de normas que son también bastante importantes y las tenéis que tener en cuenta tomad papel y lápiz papel y boli lo que queráis apuntaosla o simplemente entrad en el discord porque para participar tenéis que entrar en el discord pero bueno Dorito Cup número 3 en este torneo habrá normas especiales cada jugador podrá elegir el equipo que él desee siempre y cuando tenga que bueno cumpla estas normas y será realizado en la versión normal del festival de lucha es decir sin equipamientos hemos decidido que es mejor sin equipamientos que teniendo en cuenta el tema de las skins su R a día de hoy ya mejorables y el equipamiento estaríamos viendo one shot tras one shot y que no tendría tantísima gracia así que yo creo que en festival de lucha normal nos vamos a quedar un tiempo y la norma o normas especiales como os había mencionado de esta Dorito Cup serán libre de pecado no se pueden utilizar ningún tipo de pecado aparte debes utilizar un personaje de cada color en la alineación principal de tu equipo y por último debes usar al menos un mandamiento para participar importante habrá un total de 16 participantes debes poder estar presente obviamente el domingo día 4 de octubre entre aproximadamente las 4 de la tarde y las 10 de la noche muy posiblemente el torneo se lleve a cabo entre las 5 y las 8 sin ningún tipo de problema tenemos tiempo de sobra pero para estar seguros y para que no haya ningún tipo de problema o la gente empiece a fallar hemos marcado ese horario de 4 a 10 pero simplemente yo creo que de 5 a 8 lo podremos llevar a cabo sin ningún tipo de problema obviamente debéis estar presentes tanto en el canal de Twitch como en el Discord porque para participar obviamente tendréis que estar en el Discord en caso de comprometerte a participar y no presentarte serás baneado de cualquier torneo ya sea el presente o cualquier torneo futuro esto simplemente lo hago para que no os pongáis a participar como locos porque quiero participar quiero participar y luego no penséis que a lo mejor no podéis estar gente por favor si vais a poder estar entrad de verdad os animo que lo hagáis pero si no vais a poder participar o no lo tenéis claro por favor no os apuntéis luego ¿qué tenemos por aquí? debes poder jugar en emolador me da igual las quejas que hayan al respecto de esto hay muchísima gente que me dice oye Kaze no tengo PC oye Kaze no tengo tal ya lo sé lo entiendo perfectamente pero entendedme a mí para que yo pueda traeros una buena calidad de vídeo y una buena calidad de audio necesito que me podáis compartir el emolador yo siempre recomiendo BlueStacks un emolador que funciona increíblemente bien y simplemente tenéis que instalarlo en vuestro ordenador y ya os enseñaré de hecho os mandaré un vídeo que grabé para explicaros cómo hacerlo cómo compartir pantalla con vuestro emolador en Discord es muy sencillo pero ya os digo que tendréis también un vídeo tutorial todos aquellos que vayáis a participar de nuevo os agradecería que lo comprobaseis que sepáis que podéis jugar en emolador si no vais a poder jugar en emolador no os presentéis cualquier tipo de norma que no podáis cumplir os hayáis apuntado y no nos lo digáis en el sentido de oye que yo yo no puedo utilizar en emolador y no lo sabía os prometo y lo digo con todo el pesar de mi corazón que seréis baneados de futuros torneos por favor hacer que la organización del torneo sea lo más fácil posible pensad que hay una organización detrás y que no solo estoy yo que también hay que hacérselo fácil a esas personas por favor tenedlo en cuenta así que como mencionaba tenéis que tener discord para que nos podáis compartir pantalla y así que todo el mundo pueda ver la partida en cualquier momento pero bueno que más tenemos por aquí para escribirte postea en el chat de inscripción de DiritoCup en el caso de que entréis al discord simplemente clicando aquí podréis llegar a ese chat una foto de tu equipo junto a tu código de amigo en el mismo mensaje importante en el mismo mensaje no varios mensajes una foto de tu equipo con tu código de amigo y la confirmación de que puedes jugar en emulador una cosa más antes de que postees el equipo ten muy claro que equipo vas a utilizar y donde estás colocando las unidades porque una vez demos por válido tu equipo esas unidades no podrán ser modificadas oye pero es que he estado haciendo pruebas y he decidido que esta carta me viene mejor en vez de esta otra tenéis desde hoy hasta el lunes a las 10 de la noche para pensar vuestros equipos hacer vuestras estrategias antes de apuntaros desde hoy miércoles hoy jueves hasta el lunes tenéis varios días para hacer pruebas así que antes de apuntaros por favor intentad cumplir con todas estas condiciones vaya así que renden en cuenta que una vez demos por válido vuestro equipo una vez os inscribáis paséis vuestro equipo y nosotros digamos estáis dentro no podréis modificar el mismo por otro lado debes dejar al menos un espacio en tu lista de amigos para poder agregar a la persona con la que te toque jugar obviamente esto también hay que tenerlo en cuenta porque si no no vas a poder hacer un enfrentamiento amistoso y aparte aunque suene obvio tenéis que tener discord instalado el premio para el primero constará en 10 euros en saldo de paypal aunque es posible que aumente este premio si que es cierto que creo que me parece un poquito soso a día de hoy pero bueno 10 euros te da para comprarte en el caso de que decías gastarlo en el gran cross gastarlo en el pack semanal que para mi es lo más beneficioso que hay dentro del juego o en un hot pass que también es algo bastante interesante así que yo creo que está bastante bien y por otro lado en esta edición de la Dorito Cup tendremos premios especiales tanto para participantes como para los viewers así que de nuevo incluso si no quieres participar te lo vas a pasar muy bien veniendo al directo y aparte tendrás la opción de llevarte algún que otro premio así que todo esto será en forma de sorpresa os lo iré diciendo posiblemente los próximos días ya sea por Twitter o por cualquier otro sitio así que no dudes en pasarte por ahí en seguirme por las redes insisto Twitch Twitter podéis seguirme también en Instagram si queréis y de nuevo entrad al Discord que no cuesta absolutamente nada y para participar tenéis que venir por aquí así que nada como os había mencionado la inscripción se abrirá el lunes día os voy a confirmar el día exactamente lunes día 28 de septiembre a las 10 de la noche estaré bueno a las 10 no a las 10 y media de la noche estaré en directo en Twitch así que todos atentos ese día para estar por ahí estaré en directo en Twitch para que estéis sin más atentos y avisaros en el momento en el que habrá las inscripciones para estar cogiendo a las personas que van a participar en esta Dorito Cup totalmente en directo para que veáis que no hay ni trampa ni cartón estad muy atentos poneos una alarma en el móvil domingo perdón domingo lunes día 28 de septiembre a las 10 y media de la noche se abren las inscripciones para esta Dorito Cup tendréis que venir al Discord y poner vuestro equipo como habéis visto por aquí en inscripción Dorito Cup sin más cumplid las normas y seréis seleccionados mucha suerte a todos los que decidíais participar de verdad me hace muchísima muchísima ilusión volver a formar este evento y tendréis muchas sorpresas de hecho una sorpresa que seguro que os hará muy felices que va a ser la aparición de una persona a la que tenéis muchísimo cariño aquí en la comunidad de Seven Deadly Six Grand Cross obviamente un maravilloso amigo mío que me acompañará durante toda la retransmisión de una forma bastante especial así que de verdad gente no dudéis en pasaros no dudéis en en intentar participar ganar no lo es todo simplemente pensad en pasarlo bien aunque obviamente me gusta la gente tryhard me gusta la gente que se come la cabeza así que espero que haya muchísima muchísima competitividad en esta tercera edición de la Dorito Cup así que nada más gente espero que os haya gustado muchísimo el vídeo espero que os guste tanto como a mí la idea de que vuelve esta edición este torneo al que tanto cariño le tengo y nada más muchas gracias a mis moderadores por ayudarme a montar todo esto muchas gracias a a la persona que me va a venir a acompañar que va a ser muy pero que muy divertido y vamos encantado de poder hacerlo con esa persona y nada más no es que no quiero decir el nombre aunque creo que todos lo sabréis pero bueno sin más no me rollo más mucha suerte a todos lo que decíais participar preparad vuestros equipos de aquí al domingo al lunes perdón y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego chau